Muy buenas amigos de Pío Deportes, nos encontramos con Pedro Siriaco, tercera base de los Leones del escogido. Pedro, los Leones en una situación empatados con los Toros del Este en la segunda posición. ¿Cuáles factores tú entiendes que han sido para que los Leones no tengan un mejor récord en la actualidad? Bueno, tú sabes, en un partido de béisbol pasan muchas cosas. Yo creo que los equipos ganadores, los equipos que ganan juegos son los que mejor juegan defensa, los que mejor pichean y dan los i y hacen la jugada, la cosa pequeña del juego, que es lo que estamos haciendo ahora en los últimos juegos. Hemos pichado mucho mejor y el equipo ha bateado bien. Cuando tú combinas el bateo con el picheo y la defensa, tú vas a ganar juegos, como lo estamos haciendo ahora. En un momento, el dirigente Luis Rojas te sentó y trajo a Luis Castillo a jugar en la tercera. ¿Cómo trabajó la mentalidad de Pedro Siriaco en ese momento? Bueno, yo creo que todos los que estamos en el equipo queremos lo mismo, que es ganar juegos, como Luis, como yo, como cada uno de los muchachos. No importa quién juegue, nosotros apoyamos al que está jugando y tratar de estar preparado para cuando llamen mi nombre, tratar de hacer mi trabajo, como siempre lo he hecho. Recién firmado con Texas esta semana, ¿cómo te cayó esa noticia? ¿Y cuáles son tus metas para el 2016? Nada, muy bien, muy contento con la oportunidad que me dan en este nuevo equipo. Tratar de hacer buen trabajo, tratar de ir bien preparado y tratar de saludable. Pedirle a Dios que me dé salud. Y lo que yo hago siempre es divertirme en mi juego y jugar duro. Pedro, ¿tú entiendes que en algún momento los parciales, los fanáticos de los Leones han sido muy duros en las críticas con el dirigente Luis Rojas? Bueno, tú sabes, ellos pagan su dinero, ellos pueden hacer los comentarios que ellos quieran, ¿entiendes? Yo creo que es un momento de desahogo de los fanáticos, pero nosotros que somos los jugadores, nosotros tenemos un buen manager, tenemos un buen equipo y estamos dando lo mejor de nosotros cada vez que damos chance de jugar el juego. ¿Estás todo el camino con los Leones? ¿La firma con Texas significa que vas a estar todo el camino o ellos te dijeron que debes parar después del re-robing? No, todavía no hemos hablado sobre eso. Yo creo que aguantar el tiempo que sea necesario. Lo que yo quiero es ganar juego y darle un campeonato a la fanaticada del escogido. Bueno, Pedro, te agradecemos tu tiempo para Pío Deportes. Un mensaje a la fanaticada de escogidista que viene siempre a apoyarlos. Que nos sigan apoyando, estamos jugando duro y si Dios quiere vamos a estar a finales y nada, estamos jugando duro para ser campeones. Mis amigos, acabamos de escuchar a Pedro Siriaco, tercera base de los Leones del escogido. Para Pío Deportes, José Pérez y Juan Minaya. ¡Gracias!